Julia Constancia Burgos García Nació en Carolina, Puerto Rico en el 1914, poetista puertorriqueña. Julia de Burgos se graduó de maestra normalista en la Universidad de Puerto Rico en el 1933. En 1934 trabajó para la Agencia de Rehabilitación Económica de Puerto Rico. También trabajó en Comerío como empleada de una estación de leche. Ese mismo año contrajo nupcias con Rubén Rodríguez. En 1935 escribió su famoso poema Río Grande de Loíza. Durante ese año también conoció a Luis Lloren Torres, a Luis Pález Matos y también conoció a Evaristo Rivera. Durante 1936 pronunció un discurso, La Mujer ante el dolor de la patria. Escribió breves dramas como Llamita quiere ser mariposa, otro como Paisaje Marino, también La Parranda del Sábado y copias jíbaras para ser cantadas. En el 1937 se da la ruptura de su matrimonio con Rubén Rodríguez. En 1938 conoció al médico psicólogo Juan Isidro Jiménez Grullón. En ese mismo año publicó Canción de la Verdad Sencilla, obra premiada por el Instituto de Literatura puertorriqueña. En ese año 1939 viajó a Cuba, donde conoció a múltiples intelectuales como Juan Marinello, Juan Bosch y también Raúl Roa, entre otros ilustres de la historia cubana. En 1940 llegó a la ciudad de Nueva York. A los 15 días de su llegada, se le concedió una entrevista con el periódico La Prensa, que se publicó bajo el título Julia de Burgos, poetista puertorriqueña en misión cultural en los Estados Unidos. La relación con Isidro llegó a su final en 1942. Más adelante, se publicaron otros poemas, como El mar y tú, Yo misma fui mi ruta, etc. Se le da espacio en la antelogía de la poesía cósmica puertorriqueña. Julia fallece en la ciudad de Nueva York el 6 de julio de 1953. Su muerte estuvo rodeada de misterios. Posteriormente fue trasladada a Puerto Rico y sepultada en el cementerio de Carolina, el lugar más cercano posible al río grande de Loíza, que tanto la apasionó. Gracias por ver el video.